Así, el día de ayer quedó abierto el puente, ayer a las 6.40 de la tarde. Y bueno, pues ustedes saben que fue un puente que desde el inicio que empezamos a intervenirlo en un mantenimiento de fondo, pues tuvimos una situación lamentable. Eso fue lo que nos complicó, sí, el tema de la reconstrucción fue un tema, pues no fue sencillo. Pero bueno, afortunadamente el municipio contó con recursos para hacerle frente a esta eventualidad. Cada proceso fue certificado, intervinieron tres peritos, sí, justamente para no tener una sola opinión. Fue un proceso donde intervinieron tres peritos, se hicieron todas las pruebas de carga, de resistencia de materiales y realmente incluso por encima de lo que marca la norma. El puente cumple con la norma en todos los sentidos, tanto de altura para el ferrocarril como de carga para todo el transporte, superamos la expectativa de la carga. Comentarles que el día de ayer, que estuve ahí cuando se abrió, bastaba con darse cuenta que antes de que se abriera, pues la fila era muy pronunciada en los carriles laterales y una vez que se abrió, pues prácticamente a los cinco minutos ya la zona, ya no tenías ese conflicto, ya no tenías ese flujo y esa densidad de vehículos, se normalizó automáticamente y bueno, pues ahora lo que les pedimos es que lo utilicemos con responsabilidad, con empatía y que respetemos los límites de velocidad. Pues miren, ustedes saben que aquí fue la eventualidad del accidente sobre todo, pero ahora ya tomando esa experiencia ya se va a contar en obras públicas con un programa justamente donde se revisen los puentes y ver cuál es la situación de cada uno de ellos, sobre todo los atirantados que requieren un mantenimiento más frecuente, entonces se deben de revisar mínimo cada dos años.